Paso por paso, traspaso, repalso tu vaso y taso tu vaso con un solo paso Enlazo mi lazo con los cabrilazos directo de bravo Así es la bola directamente desde la novena Donde hay que saber caminar piola y manejar nuestra propia escena De noche de día, la misma bola por estos lares Donde tenemos paisanos por la calle con sus propios altars Caminando por la acera se siente heredenso de muchas escuelas Donde pa' alguno poco le enseña y donde la calle es su propia escuela Paciencia es la esencia que marca la vida por ritmo vivencia En cada segundo que avanzo camino de piedra Evitando tropiezo, fraseo, manobreando la rima de noche A bujita que no se confía en la yeka Terrible es fácil quedar sin libertad Por eso piénsela, que la familia en la casa te espera Directo de flapo de broca solo véala Que la maldad rodea cada espacio de la debilidad Atento a la gente presente en la calle suena por los barrios Gijó Atento a la gente presente en la calle suena por los barrios Gijó De la calle Gijó, de la pobla Gijó Suena en la calle Gijó, todo, todo lo que doy yo Suena en la calle Gijó, todo, todo lo que doy yo Por calle en Juanes son al Hip Hop Hip 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 Capaz de estar en paz detrás de la ciudad, al ver como la veleidad actúa en la oscuridad. Es extraño saber que peligrosa se torna la calle, no pares, no calles. Esta vez conoce la, respétala y no falles. A la sello el peligro abunda, el cuneta también a la vuelta de la esquina termina. Cuando tú quieras el término, a tu vida termina mientras culmina. Voy marcando lo que te causa envidia. Si el peligro está en vida, entonces camina con cuidado. Si la fea varios ya se ha llevado. No doy la espalda en la calle, en la calle traicionera. Su respiro en el silencio de una noche pálida. La veleidad no perdona en el momento. Así que atentos cada esquina que algo extraño se aproxima de hace varios años. Que camina con nosotros, nos demuestre debilidad. Por si no, mira. La calle te observa, la calle te vigila. Cada paso que desenfalso es. La consecuencia de perderte lo extraño de esta vida así tal cual como es. Es vez que no es tan fácil como crees. Que no es tan fácil como crees. Así de simple. Atentos la gente presente en la calle, suena por los barrios gico. De la calle el gico, de la pobla el gico. Atentos la gente presente en la calle, suena por los barrios gico. De la calle el gico, de la pobla el gico. De la pobla el gico. Suena en la calle, Freire Pitrufgen. 2015, el demente causa endógena. Así de simple. Yo, 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 yo.